Este programa es presentado por Jingo. Darle vida a los años. Servicio para las personas mayores y su entorno. Servicio para las personas mayores y su entorno. Y de actualidad en salud, como el que hemos seleccionado para comenzar el programa del día de hoy. Recibimos al doctor Nicolás González Gardiol, doctor en medicina y sexólogo clínico, quien a partir de hoy estará junto a nosotros asesorándonos en todo lo que se refiere a nuestra sexualidad. En el día de hoy va a abordar uno de los temas más frecuentes de consulta femenino. Se refiere al bajo deseo sexual en la mujer. Hoy día, por suerte, las mujeres se animan a consultar mucho más que antes. Se están yendo los tabús, todavía quedan, pero este problema es el más frecuente de las consultas de las mujeres en Uruguay y en todo el mundo. Primero que nada, para comenzar con este tema, vamos a definirlo. ¿Qué es el bajo deseo sexual femenino? Que en psiquiatría formalmente se le llama deseo sexual hipoactivo. Esto es cuando una mujer no tiene ganas de tener sexo o ausencia totalmente de las ganas o perdió el apetito, perdió las fantasías. Este problema a ella le debe causar un malestar, porque toda disfunción, si no le causa malestar a la persona, no se trata como una disfunción. Y por otro lado, tiene que permanecer seis meses y no ser secundario a ninguna patología, a ningún medicamento o a ningún factor estresante. En las mujeres existen muchos problemas por los cuales ellas pueden perder el apetito sexual. Entre ellos pueden ser que están cursando un embarazo, pueden estar cursando una depresión, pueden estar teniendo un factor estresante, ya sea familiar o propio de ella. Puede haber habido una historia de abuso sexual en la infancia. Simplemente puede estar cursando después de una pausia y con cada encuentro sexual ella siente dolor. Entonces secundariamente se retrotrae y no quiere tener encuentros sexuales. Puede estar habiendo alguna historia de adicción, como por ejemplo algún tipo de droga o alcoholismo, que esto secundariamente hace verdaderamente que la mujer pierda todo apetito sexual. Una vez descartado todos estos problemas secundarios, debemos ver realmente qué es lo que pasa con esa mujer, qué es lo que pasa con esas hormonas. Y para eso vamos a evaluar bien desde cuándo viene esa disfunción, cómo apareció, si apareció a cierta edad y ahí podemos empezar a hacer un tratamiento. Existen varios tipos de tratamiento para este problema, que puede ser solamente psicológico. Psicológico acompañado con el tratamiento médico o tratamiento médico inclusive con medicación. Hoy día por suerte han aumentado esos diferentes tipos de medicamentos y puede ser medicación biooral, puede ser medicación local a nivel de piel o la medicación intravaginal como supositorios o pastillas o comprimidos vaginales. Por suerte este tema tan frecuente tiene solución y por eso los invitamos a consultar y que no se dejen estar. Como todas las disfunciones sexuales, una vez que empieza un problema y nosotros nos dejamos estar y pasan los años y siguen pasando, después cuando uno termina consultando, tiene solución sí, pero el periodo para esa solución se hace mucho más largo y quizás con más medicación. No te dejes estar y te esperamos. Y complaciendo sus solicitudes, le presentamos un informe de la licenciada en enfermería Claudia Cabalcante, quien nos dice cómo auxiliar a una persona cuando se ahoga por atragantamiento. La maniobra de Hemlich fue creada en 1974 por el doctor Henry Hemlich para auxiliar a las personas cuando se habían ahogado. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que un familiar o alguien que está con nosotros se ahogó? Porque vemos que intenta toser y no puede, se agarra el cuello, intenta encorvarse y respirar y no puede y queda con una coloración azul en los labios. ¿A causa de qué? Puede ser que esté comiendo y se ahogue y el alimento vaya por la vía aérea. Puede ser que un cuerpo extraño obstruya la vía aérea, por ejemplo una espina, en los niños un juguete que se introducen por la nariz o se tragan un juguete o flema. ¿Qué hacemos nosotros para prevenir esto? Y salir de la emergencia que tenemos que actuar rápidamente porque puede ocasionar daño cerebral e inclusive la muerte. Si estamos solos, ambas manos oprimimos el estómago y presionamos hacia arriba sobre una silla, una mesa, de manera de hacer presión hacia arriba y que el aire se expulse por el diafragma, por la tráquea hacia arriba y ocasiona una tos artificial que desobstruya. Si es otra persona, la rodeamos por detrás y golpeamos entre ambos homóplatos. Si no se desahoga, presionamos desde atrás con ambos puños fuertes hacia arriba varias veces hasta que logremos desahogarlo. Y si es un bebé, lo ponemos en nuestro antebrazo, con la palma de la mano presionamos en el estómago y con la otra en la espalda y presionamos hacia abajo, boca abajo. De esa manera logramos que el aire que el diafragma logra impulsar por la presión suba por la tráquea, logre una tos artificial y desobstruya la vía aérea. Presenta CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Y para saber cuáles son los procedimientos que se pueden aplicar para solucionar el párpado caído, ya sea por causas congénitas o causas adquiridas, nos informamos con nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello. La tosis palpebral se define como el descenso del párpado superior de su posición normal. La posición normal se ubica a nivel de lo que es 1 o 2 milímetros del limbo esclerocorneal, ahí es donde está ubicado el párpado superior. Cuando la posición de este párpado baja este nivel, estamos en lo que se llama tosis palpebral. Hay diferentes grados que se miden, que van desde 2 milímetros cuando es una tosis leve, entre 2 y 4 milímetros cuando estamos hablando de una tosis moderada y cuando desciende el párpado superior más de 4 milímetros del limbo esclerocorneal, estamos ante una tosis del párpado superior severa. Esto que genera una afectación funcional de la mirada, disminuyendo notoriamente el campo visual, así como también el paciente adquiere diferentes posiciones y formas de poder ver, tiene una solución. Y es una solución quirúrgica que se puede realizar mediante anestesia local, un procedimiento que dura aproximadamente una hora como mucho, dependiendo de la técnica que se opte. Cada procedimiento tiene sus indicaciones y es personalizado, pero dentro de ellos contamos con lo que es la resección en bloque de los componentes posteriores del párpado, de la lámina posterior, así como también otro que es la reposición de la poneurosis del músculo elevador del párpado, que es la frecuentemente más afectada. Al reponer esta poneurosis se resuelve esta patología. Y otra técnica que se realiza también en nuestro medio es la suspensión frontal mediante puntos de sutura que van desde el párpado superior al músculo frontal. En conclusión, la caída del párpado, que es de múltiples causas, pueden ser congénitas y adquiridas, tiene una solución quirúrgica en donde se resuelve esta patología y mejora la calidad de vida del paciente. A todas las personas interesadas en emprender, en pensar nuevas ideas, pero sobre todo en mejorar la calidad de vida de todas las personas mayores, es que los invitamos a pensar en grande y en los grandes. Pero no solo en los grandes de ahora, sino en los que mañana nos vamos a convertir en personas mayores porque esto es un tema de todos, porque todos vamos a llegar a esa edad si todo sale bien. Entonces, queremos realmente que esa edad se viva de la mejor forma posible y con el mayor bienestar posible. Y para eso todos tenemos que estar involucrados y por eso los invitamos a que nos cuenten, a que piensen estas nuevas ideas que a ustedes los están motivando también a mejorar esta calidad de vida, la de todos, y nos pueden contactar, se pueden acercar a nosotros a través de la página web y ahí los vamos a estar contactando y vamos a poder entablar seguramente una comunicación para hacer proyectos en conjunto. Los esperamos a todos. El arándano es la fruta que posee más propiedades y beneficios para la salud. Es por ello que científicamente la denominan la superfruta. En FarmEco tenemos para ofrecerles el arándano rojo, que es muy eficaz para las infecciones urinarias, cistitis o problemas digestivos. Y el arándano azul, que es ideal para mejorar la circulación sanguínea y es muy eficaz para las personas con problemas de visión, como por ejemplo la retinopatía diabética o la catarata cortical semil. Consulte por estos productos en www.farmeco.com.uy o llame a los teléfonos que figuran aquí en pantalla. Y recuerde que en FarmEco estamos para ayudar. 5 Darle Vida a los Años los invita a participar en el primer Congreso Internacional de Gerontología que se llevará a cabo el próximo 12 y 13 de mayo en el Hotel Cottage de Carrasco, Montevideo. Bajo el lema, hacia la humanización y atención personalizada de nuestras personas mayores y su entorno. Aspiramos trazar lazos en la comunidad de la salud dedicada a nuestros mayores y su entorno. Los invitamos a compartir y reflexionar en conjunto nuestras prácticas aquí y ahora. El eje de nuestras acciones nace de nuestros valores, nuestra empatía y nuestra capacidad de escucha porque todos ellos facilitan el proceso de humanización de nuestra labor personal que trasladamos a nuestro ámbito de trabajo. Los esperamos el próximo 12 y 13 de mayo en el Hotel Cottage de Carrasco, Montevideo. Para detectar al instante la concentración de oxígeno arterial, la frecuencia cardíaca y su funcionamiento respiratorio, les recomendamos utilizar el oxímetro de pulso. Un dispositivo muy fácil de usar, eficaz y muy práctico que permite detectar signos de alarma en pacientes de riesgo, deportistas o en personas sanas en tan solo unos instantes. Consulte en www.galeot.uy o llame al 092-133-700 Para responder a sus consultas e interrogantes sobre la ansiedad, convocamos a la licenciada en Psicología Rosana de Macchio. Hoy nos vamos a dedicar especialmente a ayudar a aquellas personas que sufren porque sus piernas están hinchadas o tienen grasa que se llama celulitis o lipoedema. ¿Qué le podemos ofrecer como novedad científica a estas personas? Que pueden ir desde geriátricos, pacientes añosos que tienen sus tobillos hinchados hasta una mujer de vida de relación común, un adolescente y los niños que pueden tener alteraciones linfáticas y su piecito, su tobillo, su pierna se le hincha. Entonces vamos a hablar de los cuatro pilares fundamentales para trabajar y mejorar y prevenir el linfedema y el lipoedema que es retención de líquido y grasa. Tenés que saber tú que tienes este problema, que hay medicaciones para ello. Que si tú combinas los circulatorios para mejorar tus venas, los linfokinéticos para mejorar tus linfáticos junto con una adecuada media elástica, que no va a ser aquella media de descanso que se hablaba antes que tenemos que hablar hoy de una media ortopédica de buena calidad, que te permita a ti ir por la vida elegante se llaman medias ortopédicas porque vamos a tener mayor compresión en el tobillo y menor hacia el muslo y hacia la entrepierna. Va a ser el efecto de un drenaje linfático. A esto le vamos a agregar ejercicios físicos que no son los del club. Son ejercicios físicos ortopédicos, linfokinéticos y ni que hablar del cuidado de la piel. Si tu piel está hinchada, tu brazo o tu pierna, aquella mujer que sufrió un tumor de mama va a tener su bracito hinchado pero tú de pronto eres una persona común y corriente que eres deportista y se te hizo un esguince y se te hinchó un tobillo. Y tú quieres saber cómo saco este trastorno linfático de mi cuerpo. Bueno, te contaba la medicación, la media ortopédica, el ejercicio físico linfokinético y ortopédico que no es cualquiera. Y ahora te voy a comentar el cuidado de la piel. Es muy interesante saber qué hacer con los callos, qué hacer con las cutículas. No te dejes cortar los callos, hay que limarlos porque si tú hieres una piel donde está con retención de líquido y grasa puede entrar en tu circulación un temido estreptococo betemolítico que ya lo tenemos con nosotros y generarte una infección dolorosa que es la ericipela, pierna roja, caliente y dolorosa. Entonces, por favor, callos los limamos, no usamos nada que corte. Lo mismo la precaución con las cutículas. Y si haces jardinería, te tienes que colocar guantes y botas para que ningún yuyo te vaya a lastimar esa piel que está hinchada y con grasa. Y si haces cocina, tienes que colocar tus guantes y cuidar tu piel y tener una adecuada higiene en esa piel. No vamos a usar un jabón de barra porque si yo uso un jabón de barra me traumatizo la piel. Vamos a usar un gel de ducha para que sea todo bien suave en esa piel que tiene el líquido retenido y grasa. También vamos a tener cuidado con las alhajas, si fuera un linfedema en brazo, si es en piernas. No vamos a usar un calzado inadecuado que te apriete, que te genere más linfedema. Tienes que usar un taquito de 2 centímetros. Es muy importante usar taco. Nada de taco, no haces bombeo muscular plantar y te retienes más líquido. Más de 4 centímetros de taco en tu calzado fraccionas, rompes y tienes fragilidad capilar por el tema que te ocupa, que es un trastorno circulatorio. Así que mira todos los puntos que tenemos que cuidar para tener bien nuestra circulación venosa, nuestra circulación linfática y que tú no tengas problemas ni estéticos ni sociales como me cuentan algunos pacientes, doctora no voy a la playa, no uso falda corta porque me da vergüenza mostrar mis piernas. Que eso ya no pase más porque hay solución. Así que les doy las gracias por poder compartir con ustedes estos nuevos tratamientos. Quedo a las órdenes con los teléfonos que exponen en la pantalla para evacuar todas las dudas. Muchas gracias. Recuerden que siempre que hacemos cualquier tipo de tratamiento la parte de mantenimiento y controles es fundamental. Nosotros decimos que la etapa de mantenimiento y control es hasta más trascendental que lo que es el tratamiento en sí porque es lo que nos va a proporcionar la longevidad. Por eso les recordamos y le hacemos hincapié que una vez que finalicen el tratamiento sigan con la parte de controles y mantenimiento que es simplemente ir a su odontólogo, visitar y chequear que todo esté correcto. Que así lo va a hacer, pero es necesario que el profesional lo vea con esos controles periódicos que les vamos a marcar. Y el Dr. Leonardo Sande nos enseña hoy a identificar los diferentes tipos de hambre y nos dice cómo se manifiestan cada uno de ellos. Indudablemente el ser humano no solamente consume alimentos en respuesta a un déficit de energía. En ciertas ocasiones la ingesta está desencadenada por estímulos subjetivos placer, un alimento que nos gusta, una imagen y también a través de sentimientos angustia, estrés, ansiedad. Indudablemente si el ser humano solo comiera ante un déficit de energía la problemática de la obesidad y el sobrepeso sería mucho menor. Por eso es tan importante explicarle a los pacientes y que sean capaces de reconocer desde qué lugar están consumiendo alimentos y de esta forma ellos sean capaces de regular su ingesta. Existen tres tipos de hambres principales. El hambre, en una estática, es el único hambre real. El que ocurre ante un déficit de energía y la señal en el organismo es un déficit de glucosa en sangre. Como es el único hambre real, tiene manifestaciones físicas objetivas. Cefalea, cansancio, cólicos, vacío gástrico. Como es el único hambre real, el cuerpo envía señales avisando que tenemos un déficit de energía. Los otros dos tipos de hambres, el hedónico y el emocional, los estímulos que desencadenan la ingesta de alimentos son subjetivos. En el caso del hambre hedónico es el placer, ver una comida que nos gusta, un olfato o quizás un recuerdo de alguna receta que nos preparaba algún familiar querido. En esta ocasión, generalmente las personas no consumen alimentos en exceso porque lo están haciendo desde el placer. El hambre más peligroso y quizás el que más debemos prestar atención es el hambre emocional. Este tipo de hambre, el estímulo que desencadena la ingesta de alimentos, es un sentimiento valorado como negativo por las personas. Angustia, ansiedad, estrés. En estas circunstancias no hay control de la ingesta y por eso generalmente se consumen alimentos en exceso. Como les dije, es muy importante que los pacientes puedan reconocer desde qué lugar están comiendo. Y sobre todo los pacientes con sobrepeso y obesidad se ve con mucha frecuencia que comen desde el hambre emocional. Regular este tipo de alimentación sin duda es un pelar fundamental en la estrategia de adelgazamiento. Y para saber cuáles son los beneficios que otorga el tratamiento de la radiofrecuencia facial, consultamos a nuestra cosmetóloga Paula Mesa. Los beneficios de la radiofrecuencia facial son fascinantes. Se ha aplicado la tecnología a la estética, favoreciendo así el no uso de agujas, sino de alta frecuencia que penetra a más capas de la piel, favoreciendo lo que es la tersura de la piel, las arrugas, el doble mentón, el óvalo facial y también hay tratamientos para el acné y los polos dilatados. Eso se hace en gabinete con una profesional. ¿Y qué les recomiendo en casa? Mantener una rutina diaria de limpieza, hidratación y no olvidarse del fotoprotector. Podemos prevenir enfermedades controlando a diario la presión arterial con eficacia y seguridad. Para hacerlo les ofrecemos el tensiómetro de brazo con tecnología 100% alemana. Un dispositivo de fácil lectura ideal para personas con baja visión y que cuenta además con certificación del LATU y 3 años de garantía. Solicítelo en www.galiot.uy o llame al 092-133-700. En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas. Por eso hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad. Expo Bienestar 2022 se va a llevar a cabo en paralelo al primer Congreso Internacional de Gerontología. El próximo 12 y 13 de mayo en el Hotel Cottage de Carrasco Montevideo. Invitamos a las empresas y emprendedores a participar de este espacio que está dedicado a las personas mayores, la familia y su entorno. Exponiendo los productos y servicios que brindan una mejor calidad de vida y bienestar. En este importante evento los esperamos. Para responder a sus consultas e interrogantes sobre la ansiedad convocamos a la licenciada en Psicología Rosana de Macchio. La ansiedad es un tema socialmente muy actual que tiene que ver con lo que se está viviendo hoy pero proyectado hacia el futuro. Es decir, la persona ansiosa, el estado ese lo vive hoy en el aquí y ahora pero no lo vive, lo proyecta hacia el futuro. Entonces está permanentemente preocupada, permanentemente en estado de alerta que tiene que ver con algo que puede ser real o imaginario. Hay que investigar entonces cuál es la causa de esa ansiedad. Las personas depresivas se centran fundamentalmente en el pasado. Las personas ansiosas están en este estado de alerta en el futuro. Pero hay que investigar bien para que esto no evolucione y su calidad de vida no se altere. Las personas ansiosas en general tienen baja autoestima, tienen un yo muy débil, les falta confianza en sí mismo, les falta concentración, tienen mucha dificultad para focalizar realmente, focalizar sus tareas, focalizar leer un libro, focalizar cualquier cosa en su vida porque están siempre en estado de alerta mirando al futuro, a qué va a pasar. También tienen repercusiones desde el punto de vista fisiológico como alteraciones en el ritmo cardíaco, alteración en la respiración, dificultad en el sueño, ya sea para conciliar o mantener el sueño y algunas otras. Es muy importante que ante alguno de estos síntomas o algún otro que la persona no pueda centrarse en el aquí y ahora y concentrarse y sienta que está totalmente focalizada hacia un futuro que no sabe si es real o imaginario o con miedos y angustias es muy importante que consulte para descartar otra cantidad de síntomas que pueden estar con alguna otra enfermedad subyacente. Hay muchísimas herramientas para poder salir adelante de la ansiedad. Nosotros manejamos muchas de ellas fundamentalmente con las emociones, la meditación, un poco de hipnosis también pero lo fundamental en todo esto es que la persona si no puede salir adelante sola que consulte que consulte a tiempo porque es importantísimo que su calidad de vida esté al máximo que disfrute, que se conozca porque no solo se perjudica a ella sino que perjudica a su entorno. La doctora Laura Sánchez responde hoy a sus interrogantes en lo que se refiere a si siempre es necesario extraer las raíces de los dientes. En esta oportunidad nos vamos a referir a los restos radiculares. Básicamente la pieza dental se compone por un lado de la corona que es lo que nosotros vemos visible en boca y por otro lado por la raíz que es lo que está en el hueso sostenida por su ligamento periodontal. Muchas veces por procesos cariosos o por alguna fractura se pierde la corona y queda la raíz que es lo que llamamos resto radicular. Lo que le queremos transmitir es que usted no piense que esa raíz está para extraer porque en la mayoría de los casos esa raíz es un muy buen pilar y soporte para a partir de ella poder construir grandes estructuras. Para ello le colocamos un perno que es un aditamento que va adentro de su propia raíz y con eso generamos volumen para poder construir tanto sea una corona o un puente o una rehabilitación de boca completa de manera fija agarrada de sus propias piezas dentales. Recordamos también que las raíces mantienen el hueso entonces es muy importante si tienen un pronóstico favorable está en condiciones de dejarla mantenerla en boca. Entonces repetimos lo que le queremos transmitir es que no piense que esa raíz no va a tener ninguna función sino que antes de pensar en una abstracción consultar y evaluar porque muchas veces son los pilares que nos sirven para poder tener rehabilitaciones fijas en boca. Bueno, como siempre estamos a las órdenes y aguardamos sus consultas. Caminar Desde que nacemos los seres humanos tenemos el reflejo de la marcha. Caminar es algo natural y también puede ser una fuente de salud y bienestar. Caminar cuando menos media hora todos los días trae múltiples beneficios. Mejora el estado de ánimo, favorece la circulación sanguínea, ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre, quema calorías y ayuda a bajar de peso, fortalece los músculos, mejora la condición física, y favorece el tránsito intestinal. Así que estaciona un poco más lejos, baja una parada antes, evita el elevador y las escaleras eléctricas, pasea a tu perro, siente el aire en tus mejillas y la tierra en tus pies. Camina. Sobre cuáles son los factores de riesgo que favorecen a una trombosis y sobre qué hacer para prevenir esta enfermedad nos informamos con la doctora Cecilia Guillermo. Bueno, la trombosis es una enfermedad multifactorial que la edad, la obesidad, el sedentarismo, el cigarrillo, el consumo de estrógenos, el cáncer y sobre todo queremos destacar la hospitalización son factores de riesgo para generar trombosis. ¿Qué es la trombosis? El anticoagulante lo que va a impedir es que progrese el trombo, que crezca el trombo en el lugar, en el sitio en el que se encuentra o si se encuentra en una pierna, por ejemplo, evitar que se vaya hacia el pulmón y se genere una tromboembolia pulmonar. La trombosis es una enfermedad prevenible, por eso nosotros queremos insistir en esto. Una, uno puede modificar sus hábitos, es decir, mantenerse en movimiento, como decíamos, mantenerse bien hidratado, que también es muy importante en los pacientes más añosos, en donde es común la deshidratación, mantenernos en nuestro peso, no fumar, si va a consumir anticonceptivos o hormonas por alguna razón consultarlo con el ginecólogo de tal manera que se pueda seleccionar el mejor método para cada situación y cuando ingresa al hospital debe ser evaluado su riesgo, el riesgo trombótico que tiene el paciente. Eso se hace mediante scores o escalas que el médico aplica cuando el paciente ingresa, pero en esta situación nosotros queremos que el paciente tome una actitud como proactiva, es decir, que le pregunte a su médico cuál es el riesgo que tiene de generar una trombosis. De esa manera nos aseguramos que el médico realice esta evaluación y tome las medidas correspondientes. Y nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que como siempre nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!